Buri mi negra lo heredaste de tu mai Y dime tú, que es la que hay Si nos vamos a matar tonight Tú y yo somos los bulls, pippen y mai Si nos juntamos liga no hay Chori dime tú, que es la que hay Si nos vamos a matar tonight Somos los bulls, pippen y mai Pa'l enemigo traje la poripai Ninguna como tú Siempre ando con mi pori Pa' proteger mi chori Dime si viste mi tori Te tiré una pichadera Si no la cachate, sorry A la mala vibra, baby Yo la brinco como un goli Sexo, alcohol, mi foli Dando vueltas en un lambo Como si fuera un trolley No, 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 no